De una a dos horas clase es el tiempo que Colegios Privados evalúa extender para el ciclo escolar 2023. Esa modalidad de atención es un nuevo modelo de servicio educativo en el que el estudiante deba de trabajar en el colegio las tareas que por lo regular se han dejado en casa. Esto no es nada nuevo en un ambiente educativo internacional en el que ya se han visto experiencias exitosas. Con esto, según Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, disminuirían los vacíos curriculares que dejó la pandemia de COVID-19, ya que según el Banco Mundial y UNICEF, El Salvador tuvo un retroceso de casi 10 años en los procesos de aprendizaje. Se trata de que si el estudiante va a estar en casa muy poco tiempo, o no se le dejan tareas para que lleve a casa, o lleva tareas sumamente, digamos, autodidactas. Padres de familia como don Antonio y doña Patricia han opinado sobre esta posibilidad. Que estaban recibiendo clases los niños así, de forma escalonada, el aprendizaje era mínimo. Que los niños en la casa se distraen en otras cosas y tienen que socializar con sus amiguitos. Para mí mejor que se mantengan en los colegios. El presidente de Colegios Privados señala que esta modalidad será opcional para el padre de familia. No es obligatorio para el estudiante, debe quedar claro. Yo no quiero poner en tela de juicio la autoridad que le enviste al Ministerio de Educación en temas de jornadas y horarios. Pero sí tenemos la libertad como colegios privados de ofertar una modalidad de mayor alcance de calidad de los servicios de los aprendizajes. Hay que aclarar que no puede aumentarse la colegiatura ni la matrícula en un colegio privado. Para el año 2023 la promoción masiva queda en el olvido. Hernández explicó que los estudiantes que no cumplan con el porcentaje que se necesita para lograr pasar de grado serán aplazados. Para el noticiero Lisset Santamaría.